Buenas noches, es un gusto estar aquí. Siento mucho lo que pasó con tu hermano. Es una tragedia que no tiene nombre y bueno, quisimos conmemorarlo. Geman me pidió que hiciera yo una pintura. No conocí a tu hermano, pero me uno a tu dolor. En México tenemos una palabra que se llama apapacho. ¿Qué quiere decir la conocen? ¿Qué quiere decir te abrazo con el alma? Gracias. ¿Alguien puede hablar con Arturo? ¿Alguien puede hablar con Arturo? Ería, ya. Él ya era un año estar aquí en S�p. Es le ha gustado mucho. Él estaba de coal en Saar, creo. Es un viaje en el Saar. Es el día que nos fuimos. Él siempre fue de nosotros, porque lo había busco. Su áp. Él ya estaba en el áp. y estaba muy 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 contento. Y por eso era muy muy feliz que me hicieron a au pairs, que me ayudaron a ayudarte. Arturo era un muy buen hombre. Yo tenía 3 pequeñas hijos, y al que se había desistido, y el se ha quedado muy contento. Y yo lo que estaba muy contento. Y mis hijos, Y a los de los que se han encontrado a los otros lugares y se han encontrado con él. Y es fue un poco como un gran amigo. Y uno de sus cosas me dijo cosas que no había dicho antes de la mamá. Y él fue un muy, 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 muy contento. para que me guste a mis hijos y me parece que me ha pasado, que no podía hacer nada para hacer nada. Es que era muy divertido. Y yo no era un hombre que se ha convertido, o que se ha convertido en la vida. Era muy tranquilo. Y también se ha convertido en el corazón, cuando se ha convertido en la vida. Y se ha probado lo mejor de la situación, cuando algo se ha convertido en la vida. Pero en todo el mundo leía mucho tiempo con él. Y es fue una muy, muy buena época, en la que yo pienso volvería. Yo he encontrado un vídeo de ustedes, donde están juntos en el sofá. Y todos con amigos en la Fútbol-WM. Y todos nos llenamos y nos emocionamos. Es fue una herida. Él ha gustado el Fútbol, como mis mis pequeños también. y ellos tenían mucho en conjunto. Yo estaba un poco más allá. Pero el corazón que la familia ha llevado a ser muy agradable. Y yo soy muy agradecido por eso. Lo que quería hacer. Voy a hacer un cigarrito. ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo de dónde saco. Lo más cierto que lo pido. Ay, 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 me quieres. Ay, 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 me quieres. Ay, ay, ay. Voy a hacer un cigarrito. De mi bolsa tabaquera. Yo fumo y boto la cola. Y recogerá el que quiera. Ay, 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 me quieres. Ay, 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 me quieres. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Cuando amanezco con frío, Prendo un cigarro de avalas. Y me caliento la cara con el cigarro prendido. Ay, 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 y me quieres. Ay, 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 y me quieres. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Un libro que también fue un libro de Cuba. Cuba, que lindo es Cuba, que la defiende la querema, oye, cubano, Cuba, que lindo es Cuba, ahora sin yanqui me gusta más, y al chico le gusta jugar con la bola, y al nazi le gusta jugar con la bola, y a mi no me gusta jugar con la bola, y al facho le gusta jugar con la boca, y a mi hijo le gusta jugar con la bola, que se pare la bola, por lo menos tres veces. Y el que asome la cabeza duro con el, Fidel, Fidel, duro con el, y el que asome la cabeza, duro con el, Fidel, Fidel, duro con el, que vara Mangüe, Mangüe, Chillo Mangüe, Mangüe, Camino mangue, mangue, pueblo mangue, mangue, todo mangue, mangue, y viva mangue. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va, pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Y un fidel que vibra en la montaña, un rubí, cinco fronjas, y una estrella. Gracias. 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 El Perú No, quiero comprarlo. ¿Tienes que comprar algo?